Si yo dijera ahora que esta noche mágica sería un tópico si no fuese por dos razones, Elena. Una, se cumplen los sueños, se borran las afrentas. Y se siembran las semillas que hacen florecer los deseos más ocultos. ¿Qué te está pasando? No lo sé, pero hay otra segunda razón todavía más sencilla y es que esta noche va a ser mágica porque viene el mejor mago del mundo. Ay, sí, es maravilloso. Además, hace muy poquito nos enterábamos de que ha superado el millón de espectadores ya. Ah, ese espectáculo increíble. De nada es imposible. Y ahora da el salto a Estados Unidos. Le vamos a tener uno de los mejores teatros de Nueva York, en Broadway. Y además lo va a hacer estupendamente porque es un tío humilde y sobre todo también un gran profesional. Antonio Díaz, el mago pop. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me gustaría hacer algo con estos dos vasos que son muy especiales para mí porque vienen de tradición familiar. Son unos vasos que mi bisabuelo regaló a mi abuelo, que mi abuelo regaló a mi padre y que mi padre me vendió a mí. Y me encantaría, por ejemplo, el caballero que me mira como diciendo, ojalá no sea yo. Hola, ¿qué tal? Siento haberte despertado. ¿Te importaría examinar los vasos? Quiero que veas que son normales. Y os voy a pedir un anillo. No sé si alguna de vosotras tiene un anillo. ¿Sí? ¿Te importa dejármelo? Prometo devolvértelo, soy mago, no chorizo. Un anillo y dos vasos. Y voy a intentar hacer algo con ellos. El vaso pequeño va a estar cubierto por el vaso grande para hacerlo totalmente inaccesible. Y os voy a pedir a todos que miréis el anillo porque quiero contaros algo. Desde niño he pasado mucho tiempo jugando con objetos. Los hacía aparecer, desaparecer. Pero llega un día en el que te das cuenta de que todo es un poco absurdo. Porque ensayas y ensayas, no para compartir con los demás lo que sabes hacer, sino para que nadie sea capaz de verlo. Que todo el mundo mire el anillo. ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.